Todo muy claro. Una de las mayores preocupaciones que debe tener la sociedad dominicana que ejercerá el derecho al voto en el 2024 es el retroceso en los avances logrados entre 2002 y 2020 en materia social y económica. Los procesos políticos en otras naciones, donde la polarización y la desconfianza en las instituciones políticas han llevado a la ciudadanía a buscar soluciones antisistema, deben servirnos de espejo, aunque digan que nadie escarmienta con el golpe ajeno. Aún hay tiempo de recuperar lo que fuimos. Indudablemente se puede gobernar mejor. El PLD lo ha hecho, sabe hacerlo y está listo para hacerlo mucho mejor. La gente ya tiene experiencia, sufrimientos y comparaciones de sobra. Muchos ya saben que no solo votaron al PRM, votaron al PRM y al retroceso, a la visión politiquera que les ha destruido el presente y parte del futuro. Aunque se sostengan en los mercaderes de la información, en los verdugos de la objetividad, en aquellos a quienes no les interesa la política que sirve, sino de la que se sirven, para mucha gente todo está muy claro. Los desempleados, los que ahora son más pobres, los que no saben con qué prender los calderos, los que tienen deudas impagables, los que salen a las calles a trabajar con miedo y dejan a sus madres con el Jesús en la boca, los que sienten que les han arrebatado el país que antes fuimos, ellos y muchos otros lo tienen todo muy claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!